¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Tao Te Ching, capítulo 58. Gobierno. Descodificación. Cuando usted no presta mucha atención a su mundo, él es perfecto. Cuando su mundo es brillante, es imperfecto. La fortuna y la desgracia son las dos cartas de una misma moneda. En realidad, la fortuna y la desgracia son las mismas. La fortuna y la desgracia, como el yin y el yang, son un ciclo eterno. No necesita ningún criterio para juzgar. Tener un criterio es una forma de resistencia. No tiene que ser correcto porque no hay ni bien ni mal en el Taoísmo. Pasado, presente y futuro son parte del holograma de usted. Los está creando aquí y ahora. Por tanto, usted siempre es justo si no juzga nada. Es franco, pero no es necesario lastimar los sentimientos de otras personas. La rectitud y la deshonestidad sólo existen en su mente. No se olvide de que tiene la luz del Tao dentro de usted. Sea como el polvo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.